Cadenas sobre la distancia de 3.200 metros, carrera de gran fondo que además se va a hacer todavía más dura debido al estado de la pista, muy muy blanda, carrera de gran fondo y como veíamos en ese momento muy pocos se han atrevido, solo 5 valientes van a competir en este premio Francisco Cadenas. Número 1 Piladi con Backlap Janacek, número 2 Azafata con Jorge Orcajada, número 3 Monciro Opera con Jean-Baptiste Amel, la número 4 es Confidente con Jeremy Croqueville y la número 5 es Sinieva con la monta de Ingrid Janakova. Solo 5 participantes, pero buenos participantes, todos ellos especialistas en distancias muy largas como este Francisco Cadenas, veíamos que la bandera azul se izaba, por lo tanto los 5 participantes van a entrar en su cajón y de forma inmediata esperemos se va a producir la salida de esta carrera que tiene como favorito al número 3 Monciro Opera que paga 2.30 y el número 1 Piladi con Backlap Janacek que paga 2.90. Ahí estamos viendo precisamente a Piladi entrando en su cajón, por detrás Azafata, una gran especialista en la distancia y además también especialista en pista blanda, entra también Sinieva con Ingrid Janakova, ahí tenemos a los 5, alguna chaquetilla ya como ven la de Jean-Baptiste Amel manchada por el barro que tenemos hoy en la pista del hipódromo de la zarzuela, parece que los 5 están ya dentro de su cajón y por tanto en un instante se va a poder dar la salida, se dio la salida de este premio Francisco Cadenas y lo que hay que ver es si hay alguien que se atreve a marcar el paso y vemos que no, madre mía, madre mía, carrera de trote, esto es una carrera de trote, no de galope, nadie quiere coger el primer puesto, Confidente es la que marcha adelante pero marcha adelante porque no le queda otra pero la verdad es que el paso es casi un paso indigno, 3.200 metros son muchos metros, la pista está muy pesada, está pesadísima, no hay ningún caballo puntero de esos que necesite coger la punta y marcar el ritmo y de ahí que los participantes estén afrontando el recorrido de una manera tan extremadamente conservadora primer puesto para Confidente, segundo puesto para Sinnieva, tercera posición para Monsier Opera, cuarta posición para Zafata y la quinta posición para Biladi un caballo que la verdad al principio era un caballo que tiraba muchísimo en los recorridos, era muy difícil de controlar pero la verdad es que poco a poco ha ido aprendiendo a correr aunque ahora vemos ahí que Janacek tiene que hacer fuerza para que el caballo no pase antes de tiempo pero ahora se deja manejar bastante mejor que en carreras anteriores lo que pasa es que el paso es tan, tan, tan lento que a Janacek le está costando mantener ahí en ese último puesto a Biladi vemos que los participantes se abren, llevamos ya cuatro carreras disputadas, la pista está pesada, la mayor parte de las carreras anteriores los caballos iban por el interior y lógicamente la parte interior de la pista está ya muy machacada, muy pisada y por tanto los jinetes buscan el centro e incluso el exterior de la pista para galopar durante el recorrido vemos que Confidente sigue primera sin variación, no ha habido variación desde que se ha dado la salida primera es Confidente, muy cerquita es segunda sin Nieva, la hija de Nure Nieva, un cuerpo, ahora el paso se aligera un poco más tercer puesto para Monsier Opera, cuarta posición para Azafata con Orcajala tirando y quinto Biladi también con Janacek tirando e intentando que Biladi se mantenga ahí quieto atrás esperando su momento para presentar el ataque definitivo vemos que los caballos se siguen abriendo, toma la curva bastante abiertos Jeremy Croqueville que mantiene el primer puesto con esta Confidente una yegua que es especialista en la distancia, ganadora de dos carreras viene de ser segunda en 2.800 metros en su última actuación la segunda posición es para Sinieva, la que menos peso lleva, 50 kilitos tan solo la carrera ya empieza a disputarse de verdad, vemos que se dispara ahora hacia el exterior Jorge Orcajala con Azafata, atención que ahora sí la carrera ya se empieza a poner dura Orcajala que sabe que su yegua es una yegua que tiene muchos metros ha decidido aligerar la prueba y esto ha cambiado radicalmente señores Azafata es primera pero ahora esto sí es una carrera de caballos de verdad primera Azafata, segunda Confidente, tercer puesto para Sinieva cuarta posición para Monsier Opera y vean que Viladi ha pasado de ser, de ver a Janache tirando a empezar a tener que mover al caballo para seguir el ritmo que ha empezado a marcar Azafata atención que Azafata sigue primera, segunda posición para Confidente avanza Monsier Opera que se iguala con Sinieva la quinta posición es para Viladi con Janache que sigue moviendo para no perder contacto con los conductores estamos en la recta definitiva Azafata primera, segunda posición Confidente por detrás Monsier Opera y Sinieva más atrás Viladi que se viene al exterior intenta aguantar Azafata con Jorge Orcajada por el centro Confidente viene ahora Monsier Opera atención a Azafata, Confidente y Monsier Opera Monsier Opera que pasa atención a Monsier Opera que se viene a ganar primer puesto para Monsier Opera segunda posición para Confidente intenta ser tercero Azafata va a ganar Monsier Opera Confidente intenta ser segundo Monsier Opera primera posición Confidente va a ser segunda en lucha con Azafata y con Sinieva no sé si ha sido al final tercera Azafata o Sinieva pero en cualquier caso el ganador ha sido Monsier Opera de Salvador Márquez con la monta de Jean-Baptiste Amel número 3 por delante de la número 4 Confidente con Jeremy Croqueville Monsier Opera caballo ganador de la carrera un caballo que no había ganado ninguna carrera en este año 2013 eso sí fue segundo en el Corpa en 3000 metros dando un gran gran valor luego corrió el gran premio de Madrid no lo hizo bien y ha estado este verano corriendo en Francia y además haciéndolo bastante bien en distancias de aliento ha vuelto a Madrid y en esta cadena sobre 3200 metros y en pista pesada ha conseguido una meritoria convincente victoria con la monta del francés Jean-Baptiste Amel y además presentando su firme candidatura al Gladiater por el centro de la pista Amel ha atacado y se ha ido a ganar de forma clara con este Monsier Opera mientras que Confidente volvía sobre Azafata y al final conseguía la segunda posición buena victoria de Monsier Opera segundo puesto para Confidente y ahí no vemos si al final ha conseguido ser tercera Azafata o si Nieva las dos han llegado muy muy igualadas a la línea de meta de lo que no hay duda es de la victoria de este hijo de Lando un caballo de 4 años al que vemos en el momento del ataque en ese momento en el que Azafata empieza a ceder un poquito Monsier Opera ataca es un caballo muy guapo de muy buen físico y vean con qué autoridad en esos 3.200 metros cambia de ritmo y se marcha a ganar de forma relativamente cómoda y se cambia el látigo de mano el jinete francés y Confidente que mantiene la segunda posición tercera finalmente ha sido Sin Nieva la número 5 y la cuarta posición ha sido para la número 2 Azafata con la monta de Jorge Orcazada regreso de Monsier Opera y los aplausos para el ganador de la carrera una carrera que se ha corrido a paso de carreta en su primera mitad y se empezó a correr de verdad ya a partir sobre todo de la recta de enfrente donde Jorge Orcazada decidió que esto se tenía que poner serio si quería tener opciones de poder estar en la pelea con Azafata una yegua que cuantos más metros se corran mejor para ella su ataque sin embargo no le ha servido más que para ser cuarta ya que se ha visto superada de finales por el ganador también por Confidente e incluso por Sin Nieva una hija de Nure Nieva que sigue subiendo de valor poquito a poco foto finish ganador número 3 Monsier Opera con Jan Baptista Mel ahí lo tenemos segunda Confidente número 4 con Jeremy Croqueville y en el último tranco Sin Nieva por fuera con el número 5 Ingrid Janakova arrebata la tercera posición a la número 2 Azafata con Jorge Orcazada que ha terminado en la cuarta posición por delante de Viladi el número 1 quinto clasificado con la monta de Baklav Janachek ahí vemos la gente ya ha abandonado las tribunas los participantes ya han regresado y ahí está precisamente el ganador este Monsiego Peraz que tras un buen verano en Francia ha vuelto a Madrid de forma convincente ganando una buena carrera una carrera para valientes ¿verdad Ana? y tanto que sí ya lo hemos visto estos 3.200 metros menudo paso al inicio estábamos todos diciendo pero que hacen ¿verdad? parecía que se iban a parar van despacito despacito esto es como las carreras de ciclistas esas de velódromo ¿verdad? que se paran todos para ver si el otro pasa bueno sin duda en el fondo era normal tenían que iniciar un ritmo despacito para que pudieran todos terminar y ha sido pues mira después en la recta cuando hemos visto azafata que ha cogido por la parte de fuera y se ha puesto delante ya ha comenzado una carrera diferente al final ha sido Monsiego Peraz el que ha conseguido esta victoria en este premio 3.200 metros este premio Francisco Cadena preparatoria como les decíamos desde el inicio del programa para el premio Gladiator sobre 4.000 metros ahora veremos si su entrenadora nos puede confirmar la asistencia y la participación de Monsiego Peraz en esta carrera nos ha gustado verle nos ha gustado como ha ganado casi casi incluso fácil al final incluso con esa pista tan pesada mucho barro bueno pues Monsiego Peraz se ha alzado con esta victoria y ahora será Bárbara la que nos diga que planes tiene para este caballo para Monsiego Peraz después de esta victoria vamos a ver lo que nos dicen porque nosotros ya tenemos los resultados de la quíntuple plus de hoy pero tenemos que esperar todavía un poquito más para darles todos los números aquí llega Bárbara enhorabuena muchas gracias la cara que me has puesto antes al pasar así que era que un poquito estabas esperando esto la verdad que sí porque bueno en los grandes premios de este año he estado segunda segunda detrás de grandes caballos pero faltaba el empujón el mate final el mate poder ganar bueno como lo has visto muy bien la verdad que el caballo estaba teniendo muy buenas actuaciones en Francia lo que pasa que fuera de su distancia en 2004 y hoy en 3.000 metros pues tenía que dar su valor el inicio de la carrera casi casi se paraban sí porque era una carrera un poco extraña no había ningún puntero entonces nadie quería coger la punta hasta que bueno nos ha beneficiado un poco que Azafata en la recta de enfrente pusiera más paso para que el remate pudiera ser más en progresión bueno y al final yo creo que casi casi ganó fácil o nos daba la impresión bueno les ha superado bien les ha superado bien y es un caballo que hace muy bien los metros y el blando le va entonces juntas todo y al final sale esto una victoria bueno una preparatoria para el gladiater le veremos allí a él le veremos en el gladiater sí otra vez a ver con entrecopas a ver qué tal si el duque nos deja si el duque nos deja bueno 4.000 metros que ya serán un poco más ¿no? son palabras mayores sí pero bueno es un caballo que lo hace bastante bien así que no creo que sea ningún problema enhorabuena Bárbara muchas gracias gracias a ti gracias a Bárbara y enhorabuena para ella y todos todo el equipo que como saben siempre 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 decimos